¡Suscríbete al canal! de este tipo pero la gente me dijo que no los encontraba que eran muy difíciles de conseguir que no había manera así que vamos a probar a hacerlos de otra forma y vamos a usar los materiales súper sencillísimos de conseguir algo tan simple como el palo de un chupachús, de una paleta de una piruleta nos vale cualquier cosa vale, una vez que lo terminemos lo primero que tenemos que hacer es con un sacapuntas sacarle un poquito de punta para hacerle la forma y también os quiero decir que en este caso nos van a quedar más cortos ¿de acuerdo? y bueno vamos a empezar antes de nada y continuando con el vídeo anterior como veis los sables de los Sith quedan de un color excesivamente rosa así que vamos a solucionar esto primero ok, pues lo primero de todo cogemos el sable que hicimos anteriormente este sí con los palillos del primer vídeo cogemos una pinza lo acoplamos bien a la empuñadura y simplemente vamos a coger una pintura roja en mi caso voy a usar rojo corne de Citadel y a ver qué tal queda bueno, mojamos la pintura en el pincel a ver si consigo hacerlo sin que lo pille la cámara lo cierto es que si consiguiéramos que en vez de un color sólido quedase un poquito transparente quedaría mucho mejor pero bueno supongo que no se puede tener todo en esta vida si os dais cuenta en la empuñadura se va como diluyendo más o menos ese sería el efecto que tendría que haber quedado en el resto del sable bueno, no se ha quedado excesivamente excesivamente plano pero se parece más al sable de un Cit que como estaba antes y ahora sí vamos a empezar con los sables nuevos como primer paso cogemos nuestro palo que como veis es blanco y primero imprimamos en negro la parte en la que va a ser la hoja dejamos la parte en la que va a ser la empuñadura en blanco y ahora os explico como seguimos cuando se seque cuando se haya secado la parte de la hoja pues bueno supongo que este paso ya os lo imagináis pero lo vamos a grabar de todas maneras imprimamos también la parte de la empuñadura acordaros también de esta parte de abajo ¿vale? y a volver a dejar que se seque mientras se van secando voy a hablaros de los materiales pincel grande pincel más fino el pincel grande para imprimar y el fino para pintar negro para imprimar yo he usado titán el color del que queramos hacer el sable como voy a hacer uno azul azul claro también de titán se puede usar cualquier otro voy a hacer otro rojo así que rojo corne de Citadel valdría cualquier rojo ¿de acuerdo? y por último y este sí que es importante el color plata voy a usar de Citadel pero repito valdría valdría cualquier otro y bueno también caro un cacho del del palo de un chupachús de una paleta de una piruleta y pinzas y eso es ah bueno sí perdón y un sacapuntas es todo lo que necesitamos para hacer sables de la forma más sencilla que se me ha ocurrido vamos a empezar pintando la hoja de un sable láser azul para un Jedi del lado luminoso y bueno aquí es importante tener en cuenta dónde va a empezar la hoja y dónde va a empezar la empuñadura conviene marcarlo ¿de acuerdo? más o menos así y así marcarlo en todas las dimensiones y así lo tenemos vale también quiero deciros que en el caso de estos a diferencia de con los otros palillos van a quedar totalmente planos los colores y sí vale van a llevar más trabajo que los otros pero bueno como por lo visto es muy difícil de conseguir los otros palillos que os puse vamos a probar a hacerlos de esta manera pintamos bien por todo como veis me he dejado cachos en blanco al imprimar tampoco pasa nada pero bueno los hoyos que estuviese todo totalmente en negro ok vale aquí sí que es importante que no nos dejemos ninguna parte de acuerdo miramos bien todos los costados y sobre todo que esta parte de aquí abajo quede totalmente uniforme porque es donde luego va a ir la puñadura vale tendríamos la hoja azul de nuestro sable láser bueno pues como veis aquí tengo diferentes hojas pintadas he pintado una en rojo para un sí una en azul para un jedi y otra en verde también para un jedi o para el general griebus así que casi estamos terminando vamos a ponernos con las empuñaduras vale ahora simplemente con el efecto plateado le vamos dando hasta que tengamos cubierta toda toda la zona de la empuñadura acordaros de no dejaros ninguna zona en negro de acuerdo tiene trocitos blancos que le han quedado de de como era originalmente y acordaros que en esta parte de aquí cilíndrica también hay que pintar y bueno pues con esto tendríamos terminado nuestro sable láser con el material más sencillo que hay obviamente no queda tan bonito ni tan bien como nos hubiese quedado con los palillos estos pero bueno creo que es la forma más sencilla y más fácil que puede haber de conseguirlos opcionalmente con un palillito pues podríamos pintarle los típicos botoncitos rojos de los sables láser pero bueno eso ya es opcional y decorativo incluso podríamos ponerle un poquito de negro en la empuñadura para que quedase diferente y eso ya cuestión de cada cual que haga como a él le guste pero lo básico estaría y aquí tenéis como queda perfectamente encajado en una figura de 10 centímetros y bueno ahí lo tenéis obviamente no están tan chulos como los que hicimos la primera vez con los palillos estos especiales pero si no se puede pues hay que tirar con lo que hay espero que os haya gustado me voy a dejar aquí a look y nos vemos en próximos vídeos jajaja y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.